Y según el reconteo de votos para congreso del pasado domingo que avanza en la registraduría, tres parlamentarios que supuestamente habían ganado tendrían que ceder sus curules a tres pastores a quienes se les había dicho que habían perdido. Las cuentas son de testigos electorales porque aún no ha terminado el escrutinio. Siete días después de las elecciones, los escrutinios, como se llama el reconteo de votos, podrían empezar a cambiar la composición del nuevo congreso debido a la revisión y corrección de errores iniciales. Según este documento no oficial de la registraduría, pero con el que los partidos están haciendo cuentas, el movimiento político Colombia Justa Libres habría obtenido 458.047 votos, pasando el umbral que creía perdido, por lo que tendría derecho a tres curules en Senado. Estamos esperando la oficialización de la registraduría. Obviamente uno trata de guardar la cordura, la subjetividad en todos los temas y sobre todo el respeto por la institucionalidad. Pero en una de las de justicia esperamos que sea inclusive mucho más de simplemente alcanzar el umbral lo que la registraduría finalmente nos oficializa. Con este panorama, los nuevos senadores del movimiento Colombia Justa Libres serían tres pastores de diferentes iglesias, John Milton Rodríguez, Eduardo Emilio Pacheco y Edgar Enrique Palacio. Hemos encontrado unos fraudes y unas fallas increíbles, donde usted encontraba mesas de votación de 42, 25, 20 votos, y a la hora de pasar el conteo de esa votación al formato de 14, ponían cero y distribuían la votación en otros partidos. Una cosa realmente absurda. Con estas cuentas, los tres partidos que perderían las tres curules serían los conservadores, que bajarían de 15 a 14 escaños, partido de la U que se quedaría con 13 y lista de la decencia con tres. Soledad Tamayo de los conservadores, Maritza Martínez de la U y Glorienes Flores de la lista de la decencia serían quienes perderían sus curules. Sin embargo, esta noticia no ha sido confirmada por las autoridades electorales. La incertidumbre reina en los partidos concernidos.